Oración de la Mañana, Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Oración de la Mañana, Católica Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano, del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. En esta luz del nuevo día, que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría, y haz que consigas ser mejor. Dichoso yo, si al fin del día, un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero, me vaya haciendo conocer, cada pedrusco traicionero, que mi ojo ruin no supo ver. Que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. El hombre de manos inocentes, y puro corazón, subirá al monte del Señor. Del Salmo 23 Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes, y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Insalzad con vuestras obras al Rey de los Siglos Del libro de Tobías, capítulo 13 Bendito sea Dios, que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes. Que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón, y con todo el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros, y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los Siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los Siglos El Señor merece la alabanza de los buenos Del Salmo 32 Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos Dad gracias al Señor con la cítara Tocada en su honor el arpa de diez cuerdas Cantadle un cántico nuevo Acompañando los vítores con bordones Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra La palabra del Señor hizo el cielo El aliento de su boca, sus ejércitos Encierra en un odre las aguas marinas Mete en un depósito el océano Tema al Señor la tierra entera Tiemblen ante Él los habitantes del orbe Porque Él lo dijo y existió Él lo mandó y surgió El Señor deshace los planes de las naciones Frustra los proyectos de los pueblos Pero el plan del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón De edad en edad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo Se fija en todos los hombres Desde su morada observa A todos los habitantes de la tierra Él modeló cada corazón Y comprende todas sus acciones No vence el Rey por su gran ejército No escapa el soldado por su mucha fuerza Nada valen sus caballos para la victoria Ni por su gran ejército se salva Los ojos del Señor Están puestos en sus fieles En los que esperan su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor merece la alabanza De los buenos De la carta a los romanos Capítulo 13 Ya es hora de despertaros del sueño La noche está avanzada El día se echa encima Dejemos las actividades de las tinieblas Y pertrechémonos con las armas de la luz Conduzcámonos como en pleno día Con dignidad Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío Todos Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío Mi Alcázar Mi Libertador Todos Refugio mío Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío El Señor Por boca de sus santos profetas Es la salvación Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Justicia Y en su presencia Y a ti Niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Y el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloría al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos suscitó una fuerza de salvación Según lo había predicho por boca de sus profetas Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial Bendigamos por ello a Jesús El sumo sacerdote de la fe que profesamos Y supliquemosle diciendo Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador Todos, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador Rey Todopoderoso Que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real Haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza Todos, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos Para que por la fuerza del Espíritu Santo Nosotros permanezcamos en ti Y tú en nosotros Todos, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador Danos tu sabiduría eterna Para que nos asiste a nuestros trabajos Todos, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean Y fuente de esperanza para los decaídos Todos, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador En este momento Puedes incluir algunas intenciones libres Todos, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador Como hijos que somos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Escucha, Señor, nuestras súplicas matinales Y con la luz de tu misericordia Alumbra la oscuridad de nuestro corazón Que los que hemos sido iluminados por tu claridad No andemos nunca tras las obras de las tinieblas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén